Chrome será más eficiente, Twitter Blue será más caro en iPhones y Amazon le copia la tarea a TikTok. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 8 de diciembre de 2022. Fuentes de The Information dicen que el CEO de Twitter, Elon Musk, dijo al personal que planea ofrecer el servicio de Twitter Blue por $8 al mes, pero que, si este servicio se contrata a través de la aplicación de iOS de Twitter, subirá a $11. Esto para compensar así la comisión que Apple toma de las suscripciones vendidas a través de su tienda de aplicaciones. De acuerdo con el Wall Street Journal, Google fusionará Waze y el Google Kio, que es la división a cargo de Google Maps, Google Earth y Express View, algo que se veía venir desde hace tiempo. Según se informa, Google continuará ofreciendo la aplicación de Waze como un producto separado. Por otro lado, se espera que el CEO de Waze, Nijaparik, deje a la empresa después de la fusión. En Estados Unidos, el aumento de costo de Disney Plus entra en vigor este 8 de diciembre, así como la oferta de un plan que conserva el costo anterior, pero con publicidad. Disney Plus Basic costará $8 al mes con publicidad integrada, mientras que el plan tradicional ahora se llamará Disney Plus Premium y tendrá un costo de $11, pero no incluirá anuncios. Ambos niveles pueden acceder a todo el contenido de la plataforma. Google lanzó dos nuevas configuraciones para su navegador Chrome. Memory Saver pondrá las pestañas activas en reposo y reducirá el uso de memoria de Chrome en un 30%. Las pestañas se activarán cuando las necesites de nuevo. Energy Saver limitará la actividad de fondo para los sitios con animaciones y videos cuando la batería de equipos como laptops tenga menos del 20%. Estas funciones estarán disponibles en Chrome 108 para Windows, Mac OS y Chrome OS en las próximas semanas. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que Amazon acaba de lanzar un feed personalizado con fotos y videos cortos. Los clientes pueden hacer clic para comprar artículos mostrados en el feed. Este estará disponible a clientes selectos en Estados Unidos y se extenderá a más usuarios durante los próximos meses. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor, déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify, un Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Es fascinante cómo ha evolucionado la manera en que utilizamos nuestros dispositivos móviles, y es que en un inicio la fusión entre un dispositivo de comunicación, como un teléfono con una computadora portátil, nos trajo distintas versiones, como por ejemplo los BlackBerrys que tenían un teclado funcional, mecánico, bueno, no exactamente mecánico, pero táctil y con una pantalla, y de esta manera tratábamos de imitar algunas de las funciones que teníamos en equipos más grandes, como una computadora, con la ventaja de la comunicación que ahora teníamos. En este momento, el lenguaje de los dispositivos móviles ha evolucionado mucho y ya dejó atrás ese intento de réplica de los equipos más grandes. Y esto se ve reflejado con la nueva implementación de Amazon, en la que podrás navegar a la tienda digital y usar su portal llamado Inspire, y con esto vas a poder ver fotos y videos de productos que fueron comprados a través de la aplicación móvil. Esta función ha sido probada ya por varios usuarios desde agosto, y se espera que se despliegue a más usuarios con el paso del tiempo. Cuando uno ve la aplicación, bueno, uno no puede dejar de pensar que están copiándole la tarea a TikTok, como lo mencionaba en la descripción del episodio, y bueno, son varias las aplicaciones que lo han hecho. Los primeros que saltaron ya sabemos que es Meta, y por ejemplo Facebook a través de los Reels, Instagram a través de los Reels, YouTube a través de los Shorts, básicamente son copias clones descarados de lo que está pasando con una plataforma que se les adelantó con el juego de este tipo de funcionalidad, ¿no? Y es interesante porque, bueno, eso originalmente pasaba únicamente con aplicaciones que estaban enfocadas en el entretenimiento, y después llega finalmente una aplicación de consumo, que es una plataforma de ventas como es Amazon. ¿De qué manera le va a ayudar a Amazon? Bueno, mientras más tiempo estés en la plataforma, es más probable que interactúes, y por consecuencia es más probable que llegues a comprar algo, ¿no? Va a haber distintas categorías que tú vas a poder seleccionar en el momento en el quest en el cual estés utilizando esta plataforma, y también recordemos que en otras plataformas como YouTube hay categorías como los unboxings o los tutoriales de productos que son bastante populares y honestamente bastante útiles. ¿A poco no han ustedes buscado algo de información en Google y de ahí se van, por ejemplo, a YouTube, para ver cómo utilizar algo? O a TikTok, que en realidad también se utiliza muchísimo para eso, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que tal vez tú puedes ver un tutorial o un video en otra plataforma y con una liga de dónde comprar el artículo que se te está explicando ahí o que se te está anunciando allá, y de ahí te va a mandar a la tienda. En este caso, pues ya estás dentro de la tienda, por lo cual ese tipo de interacciones sería muchísimo más directo. Además de que pues en dispositivos móviles como los celulares, usualmente muchos ya tienen o tenemos nuestras cuentas bancarias asociadas, por lo cual la compra sería pues ahora sí que sin dolor y de manera rápida, ¿no? Amazon ha hecho distintos esfuerzos para incentivar las compras. Muchos de ellos son parecidos a las programaciones de venta por televisión. Por ejemplo, cada Prime Video tiene una parrilla de programación en la cual te anuncian las ofertas y desde luego distintos productos para que los vayas a comprar. Pero en este caso en particular busca explotar los dispositivos móviles. Después de todo, bueno, la mayoría de los usuarios tenemos ya aplicaciones que precisamente estamos familiarizados. Tenemos este uso de lenguaje, por ejemplo, con los swipes, que ya es parte incluso de los gestos que se utilizan en distintas aplicaciones, en los mismos sistemas operativos. Y pues ya estás con esto. Entonces está integrándose de una manera muy interesante porque con eso está llegando con la publicidad en otro nivel, en el cual pues la publicidad tradicional a través de medios únicamente de consumo no había llegado, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Tú seleccionas, por ejemplo, los intereses y con esta información vas a ver contenido relacionado a las preferencias, ¿no? Aquí cabe destacar un pequeño detalle porque recordemos que el manejo de preferencias y las recomendaciones de Amazon no es precisamente lo más interesante o el sistema más útil. Hay veces que terminas de comprar un producto y te va a insistir que lo vuelvas a comprar o que compres otro producto muy similar. Entonces sobre eso ya se ha dicho que ellos han tratado de estar mejorando eso, pero bueno, todavía no tenemos un producto 100 por ciento certero. Vamos a ver cómo va avanzando con esto, sobre todo con esto, ya que van a implementar medidas de publicidad, acuerdos con influencers en los cuales te van a estar mostrando la foto del producto bonito, la persona interactuando precisamente para que de esta manera a través de tu celular con un formato que ya hemos visto en otros lados, incentiven la compra y tú puedas tratar de adquirir los productos, por lo cual Amazon ahí lleva la ventaja. Y por lo pronto Amazon se incorpora a esta tendencia que es más funcional cuando estamos hablando del uso de los celulares y está. Bueno, ya vemos que ha sido copiado. Empezó con TikTok y ya lo hemos visto en muchos lugares y esto incorpora transacción transacciones de una manera más concreta y con mayores beneficios para que puedas comprar artículos digitales. No, mejor no artículos digitales del supuesto metaverso, mejor compra artículos físicos dentro de esta plataforma y los cuales vas a poder utilizarlos para tu uso personal. Para una versión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre cómo TikTok ha ganado mercado, revisa nuestro episodio 186, en donde hablamos cómo es más visto que la televisión tradicional. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Les deseo que tengas un genial jueves.